Isidro, ¿cómo nace la campaña de vacunación antirrábica en carpintería? Bueno, surge la idea porque el municipio había creado una legislación y me consultaron, entonces yo propuse hace ya un mes y medio más o menos un proyecto que tenía que ver con el control de animales sueltos y poder de alguna manera censar los perros y gatos que tenemos en esta zona, en carpintería puntualmente. La pregunta general, mi perro fue vacunado hace 4 o 5 años, ¿se tiene que volver a vacunar? Sí, es conveniente hacer una vacunación anual. Respecto del plan nuevo que hemos implementado desde el día de hoy, en convenio con el Instituto Pasteur de la vacunación antirrábica, que es una enfermedad que es zoonótica, que en realidad en la Argentina está bastante bien controlada, a pesar de que hubo un caso hace 5 o 6 años, cerca de nuestra provincia, pero sabemos de fuentes reales, serias y confiables, que en Bolivia y en Perú ya hay casos en humanos de rabia, así es que nosotros de alguna manera, junto con el Instituto Pasteur, estamos metiéndonos y haciéndonos partícipes de la campaña antirrábica. ¿Los cachorros desde qué edad se tienen que vacunar? A partir de los 6 meses nosotros ya realizamos la vacunación. Si bien es cierto que es un caso raro, pero ¿cómo se detecta un animal con rabia? En realidad el cambio de comportamiento que le produce al animal afectado o infectado es lo más notorio para cualquier propietario o para cualquier persona que esté en contacto con un perro o un gato. Generalmente en estas especies produce un grado de agresividad que ataca a otros animales, inclusive a personas, niños. El cambio de comportamiento es lamentablemente agresivo. Las personas que quieran vacunarlos, ¿dónde se deben dirigir y en qué horario? Nosotros estamos trabajando junto con la doctora Guillermina Schneider, que es la encargada de atender en nuestra veterinaria a todo lo que es pequeños animales, perros y gatos. Y ella atiende desde las 9 de la mañana a la 1 del mediodía, de lunes a sábados.